Tanto amor, tanto grito Choca tu mano y no llores por ella Que ella nunca te quiso A mi me quiso y le entregue el corazón Y fue un infierno Pero no la maldigo, mejor la bendigo Por haberme olvidado Desde el día en que me olvidó He tenido un tropezón Pero no más que su amor Ella hizo enamorarme Porque tiene un trato bueno Te aconsejo que lo olvides Deberías de sacarla del jardín del recuerdo Y decirle que nunca pudiste quererla Y si vas a brindar No brindemos por ella Ven brindemos por ti Por aguantar tanto tiempo Yo que estuve en los rincones de su cuerpo Te aconsejo que lo olvides Si solo dejo recuerdos en mi vida Lo mismo quiere hacer Lo mismo quiere hacer contigo Quiere llenarte la vida de recuerdos Y después te dice Que hay que terminar Porque ella nunca te ha querido Nunca te ha brindado un beso Lo mismo quiere hacer contigo Quiere llenarte la vida Quiere llenarte la vida de recuerdos Y después te dice Que hay que terminar Porque ella nunca te ha querido Nunca te ha brindado un beso No me digas No me digas que es difícil Porque yo también la amé Y la arranqué del corazón Tú también eres capaz de olvidarla Lo mismo quiere hacer contigo Quiere llenarte la vida de recuerdos Y después te dice Que hay que terminar Porque ella nunca te ha querido Nunca te ha brindado un beso Así son ellas Javiolita Y María Fernanda Guillermo Ay yo Eso va para Tachi Miguel El John En John Fito Él borrado El Tulor Warner Pepe Negro elодel Asia Drácula oir Columbia His Russia Seca tus ojos Y piensa en aquel niño No hay mal que por bien no venga Hay otro dicho, que así como se quiere, así se olvida Y no vale la pena, que tú llores por ella, sé que no lo merece Hoy te voy a preparar, yo te voy a presentar, una chica la ideal Pero fíjate en su nombre, no vayas a confundirla, porque ella sí te merece Yo le dije que tú, siempre me hablabas de ella, y que si te aceptaba, tú sí te ajuiciarías Y le dije también, de tu pasado oscuro, que tuviste un amor, que no vale la pena Yo que estuvo en los rincones de su cuerpo, te aconsejo que lo olvides Si solo dejo recuerdos en mi vida, lo mismo quiere hacer contigo Quiere llenarte la vida de recuerdos Y después te dice, que hay que terminar, porque ella nunca te ha querido Nunca te ha brindado un beso, lo mismo quiere hacer contigo Quiere llenarte la vida de recuerdos Y después te dice, que hay que terminar, porque ella nunca te ha querido Nunca te ha brindado un beso No me digas que es difícil, porque yo también la ve y la arranqué del corazón Tú también eres capaz de olvidar, lo mismo quiere hacer contigo Quiere llenarte la vida de recuerdos Y después te dice, que hay que terminar, porque ella nunca te ha querido Nunca te ha brindado un beso Nunca te ha brindado un beso Quiere llenarte la vida de recuerdos Y después te dice, que hay que terminar, porque ella nunca te ha querido Nunca te ha brindado un beso Un beso Un beso